Muy buenas tardes a todos. El Jardín Botánico José Celeste Inumutis agradece su participación en este espacio académico el día de hoy, que se llama Novedades Editoriales. Hoy vamos a presentarles entonces la publicación de Secreto de Seis Patas, ya que estamos celebrando el mes de los insectos en el Jardín Botánico de Bogotá. Hoy tenemos a dos invitadas muy especiales, que son las autoras del libro, y que en el día de hoy están presentes para darnos y documentarnos sobre esta publicación. Me permito presentar entonces a Ángela Montoya, licenciada en Biología, especialista en Educación y Gestión Ambiental, quien ha trabajado en los últimos seis años en el Jardín Botánico de Bogotá como investigadora y ha generado varias publicaciones sobre odonatos, olivélulas. Y también contamos con la presencia de Juliana Durán, quien es bióloga de la Universidad Javeriana, con doctorado en Ciencias Biológicas con énfasis en entomología, quien también cuenta con una trayectoria de investigación de más de siete años relacionada con estudios en taxonomía y ecología de los insectos, tanto en ecosistemas naturales como en ecosistemas transformados. En los últimos años ha trabajado como investigadora en el Jardín Botánico y actualmente se desempeña como la coordinadora de la línea de conectividad e interacciones ecológicas de la Subdirección Científica del Jardín Botánico de Bogotá. Bueno, Ángela, agradecemos a Ángela y a Juliana que el día de hoy estén presentes con nosotros para dar a conocer nuestra publicación. Bienvenida, Ángela. Ángela. Gracias, buenas tardes. Gracias por la invitación. Bueno, con el fin primero de contextualizarnos es necesario entender qué es los nodos de diversidad o qué es conexiones vivo. Entonces entendemos que es como un proyecto de investigación que ejecuta el Jardín Botánico de Bogotá con financiamiento del Sistema General de Regalías y tenemos la colaboración del acompañamiento del Instituto Humboldt y la Secretaría Distrital de Ambiente con el fin de fortalecer procesos de investigación, de apropiación social, de intercambio de saberes y experiencias, de valoración y aprovechamiento de bienes y servicios ecosistémicos en unos sitios que fueron escogidos previamente, que fueron escogidos precisamente por las condiciones ecológicas que ellos presentan y por tener a su alrededor comunidad que está interactuando constantemente con este medio. Siguiente. Son en general ocho nodos de diversidad. Son de diferentes ecosistemas. Podemos encontrar ecosistemas de páramo, como es el páramo de Sumapaz, el páramo de Huacheneque, ecosistemas de bosque, como es el nodo de Suba, el nodo de Cerros Orientales y el de Usme, ecosistemas un poco más secos, como es el Parque Cantarrana y tenemos ecosistemas de humedal, como es el humedal de Tibanica y finalmente tenemos el Jardín Botánico que cuenta con distintos ecosistemas. Siguiente. Bueno, esta guía tuvo la oportunidad de tener el estudio de insectos, básicamente cinco grupos que son libélulas, moscas, escarabajos, mariposas y avispas, avispas y hormigas. Siguiente. Bueno, con el fin de contextualizarnos, primero es importante conocer o aprender a reconocer a los insectos. Los insectos se caracterizan principalmente por tener seis patas articuladas, su cuerpo está dividido en tres segmentos, cabeza, tórax y abdomen. Poseen un par de antenas y unas estructuras que conocemos como alas, aunque muchos de estos grupos no las poseen. Son un grupo abundante y debido a sus diversas adaptaciones, tanto morfológicas como biológicas y comportamentales son abundantes y diversas en Colombia. Se estima aproximadamente 14.000 especies y en Bogotá pues encontramos gran cantidad de estas especies. También cumplen importantes funciones ecológicas. Siguientes. De las cuales cuatro representativas que son bioindicadores, polinizadores, descomponedores y controladores biológicos. En el primer grupo encontramos especies que son vulnerables a diferentes cambios que tienen el ecosistema, lo que nos permite evaluar la calidad o el estado del ecosistema. Los polinizadores que se alimentan del néctar y el polen de diferentes plantas que también ayudan a la reproducción de la flor y ayudan a la producción del fruto y de la semilla. Tenemos los descomponedores que cumplen un papel importante dentro de la cadena trófica, ya que nos ayudan como a equilibrar el ecosistema, manteniendo pues los desechos orgánicos. Lo que hacen es que los descomponen, entonces esto permite pues que haya un equilibrio. Y los controladores biológicos, que pues también son especies que se alimentan de posibles plagas que se encuentran en los ecosistemas. Bueno, esta cartilla se realizó con el fin de que haya un material didáctico, por decirlo así, con las comunidades que están, pues que trabajan constantemente dentro del nodo. Así que es una cartilla que permite que la comunidad se acerque de forma general a los insectos. Siguiente. Para el estudio de este grupo, se realizaron tres muestreos en cada uno de los humedales. Se realizaron observaciones diarias, se tomaron fotografías, videos, toma de datos y dado el caso, se realizó la captura de individuos usando dos metodologías. Una que es la red entomológica, que nos permite la captura de individuos voladores, como son mariposas, libélulas, moscas, avispas. Y la trampa de caída, que consta de un cebo, se entierra el vaso en el suelo y esto permite la caída de escarabajos y hormigas. Siguiente. Bueno, ¿qué encontramos? Encontramos seis especies de libélulas distribuidas en tres familias principalmente, que son cenagrionie, libélula y adesnie. Son un grupo bastante carismático, sirven como controladores biológicos, también son indicadores. Se caracterizan principalmente por su vuelo ágil, se pueden determinar en campo fácil, pues por sus patrones de coloración, lo que permitió que la metodología usada fuera la toma de fotografías y de videos. No fue necesario la captura de individuos como tal. Bueno, es importante aquí reconocer dos grupos. El primero que son las libélulas, que son los que se encuentran en la parte inferior. Son organismos que tienen cuerpo robusto. Cuando están en reposo, tienen las alas así aplegadas hacia los lados y los ojos se encuentran unidos entre sí en la parte frontal de la cabeza. Mientras que los caballitos del diablo, que son los que vemos en la parte superior, son organismos mucho más pequeños, son delgados. Cuando están en reposo, pliegan sus alas hacia atrás y sus ojos se encuentran ubicados en la parte lateral de la cabeza. Así podemos determinarlos fácilmente. Siguiente. Encontramos cuatro familias de moscas. Las moscas se reconocen porque tienen solamente un par de alas membranosas y tienen una estructura que se llama alterios, que permiten tener la estabilidad en el vuelo. No son visibles en campo, solamente en laboratorio. Encontramos cuatro familias, principalmente la primera california, que se caracteriza por tener un cuerpo robusto. Son de coloraciones azul y verde metalizado. Encontramos los sarcofagia, que presentan en el toras tres bandas negras, lo que nos facilita su determinación. En campo, pues estas familias son importantes en salud pública y por ende, debido a sus hábitos carronicos. Siguiente. En los escarabajos encontramos ocho familias como tal, sin embargo, cuatro familias representativas. La primera es escarabial, que es un grupo muy diverso. Está relacionado con la polinización y con la degradación de la materia orgánica. Caraviales se reconoce porque tienen un cuerpo plano, son de tamaños y colores variados, pero sobre todo de tonalidades oscuras y son principalmente depredadores. Encontramos los coccinellia, que son los conocidos vulgarmente como mariquitas. Son como uno de los grupos más llamativos y coloridos de los escarabajos. Se caracterizan principalmente por tener colores vistosos, en tonalidades rojas, naranjas. Su cuerpo es ovalado y son controladores biológicos. También encontramos serambicia, que tienen pues sus antenas modificadas. Son antenas más largas que su cuerpo. Es una característica principal de este grupo y se alimentan principalmente de madera. Puede ser madera viva o muerta. Siguiente. Bueno, otro de los grupos carismáticos que incluimos en la guía que estamos presentando es el de las mariposas que pertenecen al orden Lepidóptera. En esta publicación se presentan 20 especies de mariposas de cuatro familias y nueve subfamilias. Las familias de mariposas que se presentan en la guía son Pieriden, Infalide, Lysenide y Esperide. Siguiente. En esta ficha pueden encontrar la diversidad de mariposas que se presentan en la guía. Como ven, pues tienen, digamos, es uno de los insectos carismáticos precisamente por lo vistoso de sus colores y la variedad de patrones de coloración que exhiben las mariposas en las alas. Las mariposas o las especies que encuentran allí en la presentación resaltadas en verde, que son coleas dimio, anesa virginienses y dioniglicera, son las especies que se encontraron de manera general o con mayor distribución en los diferentes nodos de biodiversidad que estudiamos. Es importante resaltar que las mariposas tienen una importante o estrecha relación con las plantas. Para la región del distrito capital, pues el estudio desarrollado en estos nodos de biodiversidad nos permitió evidenciar precisamente esas interacciones. En el caso de la mayoría de las especies que se encuentran acá presentes, tienen interacciones estrechas con especies de las familias Brasicacea, Tropalocaceacea, Poacea, Asteracea. Siguiente. Es importante entender que las relaciones de las mariposas con las plantas tienen que ver, digamos, con la planta como un recurso alimenticio del adulto y por eso se llama una planta néctarífera porque el adulto se acerca a la planta a tomar el néctar o la planta como un recurso que sirve como recurso alimenticio del estado larval o del estado de las mariposas. Entonces, acá traigo un ejemplo importante, por ejemplo, las dos especies identificadas. La primera que se alimenta en estado adulto del néctar de una planta que se observa en los jardines bogotanos, Lantana Cámara, pero que en estado larval se alimenta desde el pasto, de una especie también que se encuentra en nuestros espacios verdes que se llama Cynadon dactilium. Y la fila, otra de las especies que tengo acá representadas, pues es una planta que en estado, o más bien si en su estado adulto se alimenta del néctar del diente de león, y en su estado larval se alimenta de plantas de naranjo. Esta es una imagen de una planta de naranjo presente en el Parque El Virrey. Siguiente. El otro grupo de insectos que se incluyó en la guía es el de las avispas y hormigas. Acá se encontraron o se encuentran presentes siete familias, Braconidae, Fijitidae, Encirtidae, Pompilidae, Drinidae, Diapridae y Formicidae. De Formicidae se encuentran representadas tres géneros, Solenopsis, Feidole y Camponotus. La importancia de este grupo, en particular para las avispas, es que son insectos biocontroladores biológicos, debido a que tienen la capacidad de poner sus huevos en otros organismos, particularmente herbívoros del arbolado y de otras especies vegetales que se encuentran distribuidas en la región capital, pero también hacen control biológico de otros grupos, como por ejemplo moscas y mosquitos. Siguiente. La publicación se estructura básicamente con un contenido introductorio, donde se habla del proyecto de nodos de biodiversidad, donde se muestran esas imágenes de estos ocho nodos o núcleos de importancia socioambiental para la región, un contenido introductorio sobre lo que son los insectos y en particular información sobre cada uno de los grupos biológicos que contiene la guía y de los cuales estamos presentando. Esta es una imagen, digamos, un poco de cómo se vería al interior de la publicación para el grupo de los escarabajos, donde además se incluye una imagen o una ilustración de lo que sería un escarabajo con una descripción de las partes morfológicas para que puedan ser identificadas pues por, digamos, la persona que tenga acceso a la publicación y con una información relativa a la taxonomía, es decir, a la familia que pertenece el insecto o al género o bien sea la especie, con un nombre común, en este caso, por ejemplo, como decía Ángela, un coccinélido llamado comúnmente mariquita, la distribución en los diferentes nodos de biodiversidad estudiados, información sobre el hábitat, es decir, si se encuentra en zonas de bosque, en zonas de páramo, en zonas de campo abierto, dentro de la región del distrito capital, y una información general relacionada con los hábitos alimenticios, con algunas características, por ejemplo, de su historia de vida, entre otras. Esta es entonces la publicación que queríamos compartir con ustedes, esperando que sea de su agrado. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias Juliana y Ángela por esa intervención, por darnos a conocer el detalle de lo que tiene esta publicación, y tenemos preparadas unas preguntas para ustedes, e invito a mi compañera Magda, quien va a estar dirigiendo este segmento. Muchas gracias. Hola, buenas tardes a Ángela y a Juliana, muchas gracias por esa presentación y felicitaciones también por el proceso que hicieron, y bueno, que se ve reflejado este arduo trabajo que desde el Jardín Botánico también hacemos para la ciudadanía. Y en ese sentido, hemos seleccionado unas tres o cuatro preguntitas, digamos, que nos han hecho las personas que han podido ver esta maravillosa guía, que yo he tenido la oportunidad también de verla, y es muy linda y es muy accesible, digamos, fácil de entender. Y en ese sentido, la primera pregunta va hacia, bueno, considerando que los insectos cumplen diversas funciones, ¿cómo desde la ciudadanía o desde las personas que vivimos en Bogotá o cerca de estos nodos, ¿cómo contribuimos con la conservación de los insectos? Hola Magda, bueno, yo, digamos que la primera idea que uno tiene es que los insectos establecen relaciones estrechas con las plantas. Entonces, un primer mecanismo para conservar los insectos en la ciudad es proteger los espacios verdes que tenemos, proponer porque en esos espacios verdes haya una diversidad de especies vegetales donde haya alta abundancia de especies nativas, con las cuales, digamos, hay relaciones mucho más estrechas entre los insectos y estas plantas. Plantas que tengan diferentes formas, colores, que tengan diferentes estructuras, es decir, que sean árboles, arbustos y demás, que brindan recursos y refugio para los insectos. Y, por supuesto, digamos que cuando se mantienen, digamos, esos espacios verdes y se amplía la diversidad que en ellos se encuentra presente, pues también se requiere una protección del espacio mismo, es decir, no contaminarlo, evitar, por ejemplo, tirar basura, cosas de ese tipo, que pueden, de alguna forma, tener efectos, digamos, perjudiciales para el equilibrio del ecosistema. La idea es que no abunden un solo tipo de insectos, sino que tengamos como toda esa diversidad representada entre polinizadores, bioindicadores, grupos que nos ayudan a hacer el ciclaje de nutrientes y demás. Complementando también lo que dice Juliana, es importante tener en cuenta que hay insectos que también son acuáticos, por ende también la conservación de los humedales o de los cuerpos de agua que tenemos, pues, como acceso, como tal. Entonces, esa sería clave totalmente, pues, también cuidar como nuestras prácticas desde nuestra casa que afectan de manera indirecta a este tipo de ecosistemas. Claro, perfecto. Bueno, y a todas estas en Bogotá, más o menos, bueno, ustedes que son las investigadoras, más o menos, ¿cuántos insectos podemos encontrar? Bueno, la cifra exacta no te la puedo dar. Es, digamos que los insectos hacen parte del 85% de lo que sería el reino animal, son los animales más diversos y abundantes en el planeta. Y, digamos, apenas hay unos, o más bien es reciente, los trabajos que se empiezan a hacer sobre insectos en la ciudad de Bogotá. Pero hay una experiencia que se viene haciendo a través de ejercicios de ciencia ciudadana que están realizándose en diferentes ciudades del mundo. Digamos, su versión en español sería el reto naturalista urbano. Y el año pasado, más o menos en tres días, el Instituto Humboldt, que ha liderado un poco el proceso, reporta una estimación de 1.227 insectos que se han encontrado en el Distrito Capital. Pero probablemente, pues, esa diversidad sea mucho mayor. Requiere, pues, digamos que estudios, muchos estudios que identifiquen taxonómicamente, es decir, que le puedan dar un nombre a esos insectos que se encuentran en la ciudad. Pero, pues, tenemos, digamos, que una alta diversidad de algunos grupos. Digamos, en general, mariposas es uno de los órdenes que en esta cartilla tiene más especies. Porque es de los grupos que tiene mayor diversidad en Bogotá. Hay otros grupos que tienen menos diversidad. Pero, en todo caso, pues, hay un vacío aún de conocimiento. Pero, bueno, esa es la cifra que la ciencia ciudadana nos está aportando ahorita. Bueno, ¿recordamos 1.200 especies? Pues, más o menos. Más o menos. Bueno, es un número bastante alto. Y, bueno, es lo que hace falta, ¿no? Claro. Y, bueno, no sé, esta pregunta va para las dos. ¿Qué datos curiosos podemos encontrar dentro de la guía? Bueno, datos curiosos hay varios, digamos, en términos de que, pues, la diversidad de insectos también trae consigo una diversidad, digamos, de expresiones comportamentales y de historias de vida propia que, pues, que de pronto nos pueden llamar la atención. Hay, en particular, una especie, digamos, de mariposa que se encontró, que se llama rama aria. Esta especie es un licenio, es una mariposa que tiene colores irisentes en las alas. Es muy bonita. Y esta especie, digamos que su estado larval se alimenta del siete cueros. Es un registro reciente. De hecho, lo hace un investigador norteamericano que viene y registra, pues, hace este registro, este artículo. Bueno, entonces, pues, es interesante, pues, porque de alguna u otra forma muestra esa estrecha relación que está teniendo la biodiversidad de Bogotá con esos organismos, pues, que hacen parte de nuestra biodiversidad. No sé, Angelita, ¿qué nos puede contar de eso? Bueno, pues, dado que no todos los insectos son tan visibles, se encontraron algunas especies que son poco vistosas o que una persona del común no las puede llegar a ver con facilidad. Ejemplo de ella es una especie de libeli, la que se llama Ismura crucis, una especie endémica. Es súper importante haber tenido ese reporte aquí en Bogotá y depende mucho también de las condiciones ecosistémicas de las que estamos hablando. Por ende, solamente se encuentran en el jardín botánico, lo que significa que hace falta trabajar más en términos de conservación en nosotros y en nuestros ecosistemas para garantizar su distribución, que su distribución sea mucho más amplia. Ok, perfecto. Bueno, y ya finalizando, no sé si tengan, digamos, esta información, pero ¿cómo hace una persona del común si quiere acceder a la publicación? ¿Dónde la pueden encontrar? ¿Cómo se hace, pues, para poder acceder a ella? ¿O si va a estar en línea desde el jardín? Bueno, te permito responder, Magdita, que claramente la publicación la van a poder encontrar en la página www.jbb.gov.co. Es la página del Jardín Botánico de Bogotá. Ahí van a tener la posibilidad de descargar esta publicación y claramente de conocer el contenido que el día de hoy nos están dando y brindando nuestras investigadoras. Y también decirles que cualquier consulta o cualquier inquietud que tengan sobre la misma podrán escribirla al correo subdireccionscientífica arroba jbb.gov.co para poderles dar respuesta y darles un mayor detalle del contenido. Bueno, muchísimas gracias a las dos. Igualmente, pues, muchas felicitaciones y, pues, doy paso nuevamente a María Eugenia para dar cierre, pues, al proceso. Muchas gracias. Gracias a ustedes, Magda. Bueno, muchas gracias a todos mis compañeros. El día de hoy los acompañó María Eugenia Torres, Diego Alexander Moreno, Magda Bermúdez y nuestras investigadoras. Los esperamos en otro espacio de novedades editoriales. Muchas gracias por la asistencia y esperamos que hayan aprendido un poco sobre el maravilloso mundo de los insectos. Muchas gracias. Gracias. Gracias.